Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de TodoTecno ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Yo soy Enel Vega Y bueno, es uno de los vídeos más esperados, por lo menos para mí Porque tenía muchas ganas de probar estos dos terminales cara a cara La verdad es que están creando bastantes ahí en la red Y son este Moto E, o sea, perdón, Moto G 2014 contra el Moto E 2015 Como sabéis, pues Motorola ha decidido incorporar un Qualcomm Snapdragon 410 Y un giga de RAM en este Moto E Y en contra, pues tenemos el Moto G 2014 Que también tenemos el 1 giga de RAM y el 400, el Snapdragon 400 Vamos a ver si realmente se nota la diferencia Recordad que el Moto E está enfocado a la gama baja Prácticamente es el rey de la gama baja Y este Moto G, pues prácticamente también es el rey de la gama media Aunque le están saliendo bastantes competidores Así que vamos a ver, pues vamos a ver tres apartados Primero vamos a ver el de Antutu, el típico benchmark de estos dispositivos Después vamos a ver también el apartado de navegación Y también vamos a ver un pequeño juego para que veamos un poquito el rendimiento de ambos dispositivos A ver si se nota realmente la diferencia entre uno y otro Así que nada, os dejo con el logo y empezamos con el vídeo Bueno, como nos vamos con la primera prueba de rendimiento de estos dos móviles Como sabéis, a la izquierda tenemos el Moto G 2014 Y a la derecha tenemos el Moto E 2015 Como sabéis, pues a la izquierda tenemos el Qualcomm Snapdragon 400 Y en la derecha tenemos el 410 Vamos a ver si la resolución del Moto G o del Moto E Acaban decantando la balanza hacia uno u otro O si este 400 o 410 se nota mucho la diferencia Así que como siempre vamos a iniciar el Antutu Besma En ambos teléfonos lo acabo de instalar O sea que están en igualdad de condiciones 100% Y vamos a pasar uno y otro a ver cómo están Como veis, pues ya de momento ha cargado antes la aplicación en el Moto G Pero bueno, vamos a ver cuál acaba antes en uno y otro Así que nada, vamos a darle Bueno, aquí veis ya cómo ha finalizado el Moto E Vamos a esperar a que finalice el Moto G El Moto E, como veis, nos ha dado una puntuación de casi 22.000 puntos 21.850 Y aquí veis que acaba el Moto G con 18.300 Como veis, pues es una diferencia, pues la verdad es que bastante acusada Entre el 400 del Moto G y el 410 del Moto E Se nota que es una generación superior el Moto E en cuanto a procesador Y en cuanto a potencia bruta, pues la verdad es que sí que es verdad Que a la hora de realizar el MEMA ha acabado un poquito antes el Moto E Pero yo creo que a la hora de experiencia de usuarios y demás Yo creo que no lo vais a notar mucho Como veis también la resolución se puede llegar a notar un poquito Como veis la 540 x 960 en el Moto E Y 720 para el Moto E Que eso también puede que influya un poco Sobre todo porque tiene que mover más gráficos y más píxeles por pulgada En el caso del Moto E Bueno, pasamos con el siguiente apartado En la comparativa de este Moto G y Moto E El Moto G 2014 y el Moto E 2015 4G Vamos a ver ahora la navegación Vamos a abrir Google Chrome Y vamos a comparar un poquito pues Cómo se desenvuelve uno y otro en esta aplicación Como sabéis, pues es un apartado muy importante El apartado de navegación Y vamos a abrir la página de app.com Vamos a hacerlo a la misma vez Porque más que nada para ver el rendimiento Y vais a ver que el rendimiento es bastante similar Sabéis que estamos a la misma distancia de Wi-Fi Y veis que más o menos el Moto G en esta ocasión Ha cargado un poquito antes Veis que le está costando un poquito más al Moto E Pero vamos a cerrar uno y otro Y aquí ya lo tenemos abierto Eso sí, ya no vamos a entrar en la diferencia de pantalla y demás En los brillos, en la calidad y demás Pero bueno, obviamente la calidad del Moto G es bastante superior a la del Moto E Aunque eso ya será ámbito de otra review O de otra comparación Y veis que el rendimiento la verdad es que es bastante similar En el apartado del Peak to Zoom Pues sí que sigue siendo más o menos parecido Si hacemos el doble tag en pantalla Pues también sigue siendo bastante parecido Y vamos a entrar en este apartado En un post cualquiera Aunque ya en este vas a ir un poco más atrasadillo Porque me ha saltado la opción de acercarlo un poquito más Pero bueno, veis que el rendimiento pues más o menos es similar No vamos a encontrar grandes rendimientos O sea, grandes diferencias de rendimiento en estos apartados Aunque eso sí, os tengo que comentar Parece que el 410 se supone que hace una mejor gestión de la batería Y también de la potencia Aunque a día de hoy O a la hora de utilizarlo y demás Pues no vas a encontrar esas diferencias Vaya hombre, estamos hoy con las publicidades a flor de piel Y con el coraje que me dan a mí las publicidades Pero bueno, aquí veis que más o menos el rendimiento es bastante parecido Aquí veis que el scroll Tanto vertical como horizontal Pues es bastante similar Y la verdad es que en este apartado Pues no hay necesidad de diferencia entre uno y otro Bueno, siguiente apartado que vamos a analizar En este rendimiento en comparación del Moto E 2015 Con el Moto G 2014 Y es el de los juegos Y para ello voy a utilizar el Geometry Dash Que es un juego que a mí personalmente me gusta mucho Y que creo que es bastante bueno Para comparar un poquito el rendimiento de ambos terminales Vamos a silenciarlo Y vamos a iniciar una partida Para que veáis un poquito pues Como se desenvuelve Vamos a jugar los mismos niveles en los dos móviles Así que vais a ver Y como veis pues en el Moto E va super fluido No tenemos ningún problema Aunque yo siempre doy mi punto de banqueada Pero bueno, como veis Pues la verdad es que el rendimiento es bastante bueno En este terminal No tenemos ningún tipo de problema para jugar Y el rendimiento pues como os estoy contando Pues es bastante bueno Y ahora a continuación pues vamos a pasar un poquito al Moto E Aunque vamos a avanzar un poquito Para que veáis que no hay LAN en ningún tipo de momento Que siempre es importante Y eso se nota mucho en los móviles que tenemos con MediaTek Por ejemplo que he tenido ya varios Y la verdad es que el rendimiento aquí se nota bastante Que hay como un halo Para que lo entendáis Un halo que deja el muñeco cuando se va moviendo Y es algo bastante molesto en algunos teléfonos Así que vamos a salir Y nos vamos con el Moto G que lo tenemos aquí preparado Y también pues lo que os quiero contar Que vamos a hacer todo el proceso de iniciar el juego y demás Para que lo veáis entero Y vamos a iniciar que lo tenemos por aquí Y bueno, vamos a ver un poquito como es el rendimiento en este terminal Veis que el tiempo de carga es prácticamente el mismo que en el otro teléfono Vamos a silenciarlo igual que el otro Y empezamos con el nivel Vamos a ver pues como se desenvuelve Como veis pues también muy bien No tenemos ningún tipo de problema Y tampoco tenemos ese halo Ese halo que os he comentado anteriormente Que era la verdad que bastante molesto Pero bueno, me voy a concentrar un poquito Porque yo tengo un defecto en este juego Y es que si no estoy concentrado Pues no he hecho cuenta de lo que estoy haciendo Y siempre me choco con las cosas Y veis que ya más o menos Pues sí que le cojo el tranquillo Y también vamos a hacer como en el otro caso Que vamos a darle un poquito al nivel para adelante Para que veáis que no hay ningún tipo de problema De lag ni demás Y veis que como he comentado durante todo Durante toda esta comparación Es que el 400 y 410 Pues la verdad es que en cuanto a rendimiento A día a día no lo vais a notar mucho Simplemente yo creo que lo más que se nota Es el rendimiento de la batería Que sí que el Moto E 2015 Pues dura un poquito más También es verdad que este Moto E Pues tiene más o menos la misma batería Y tiene que mover más píxeles por pulgada Pero sí que es verdad que los 64 bits del 410 Se notan bastante Y la autonomía del Moto E Aunque eso ya no voy a hacer mucho spoiler Porque ya lo veremos en la review Pero la verdad es que está bastante bien Y que nos durará el día bastante sobrado Y este Moto G pues sí que llega un poquito más ranqueante A completar el día Y bueno vamos a dejar aquí ya esta comparación En cuanto a juego Y nada vamos a pasar a lo siguiente Bueno y hasta aquí el vídeo de hoy Como habéis visto fue un vídeo bastante ligerito No quería tampoco pues poneros muchas cosas No quería tampoco meteros ahí 4 o 5 juegos Pero bueno la verdad es que habéis visto Que el rendimiento en sí Pues la verdad que son bastante parejos Tanto este Moto G como este Moto E La verdad es que si queréis una opinión personal La verdad es que es de envidiar este rendimiento Que tiene el Moto E 2015 Como sabéis por un terminal que por unos 120 o 130 euros Ya lo tenemos disponible Y que compita pues directamente contra un Moto E O sea perdón contra un Moto G del año pasado Pues la verdad que está bastante bien Sobre todo para los usuarios de Motorola Que veáis que están Pues que le están prestando atención a los dispositivos Y que veáis que también que la gama baja Va subiendo escalones O sea va siendo más la gama media de hace unos años Pues ya va siendo esta gama baja Y me imagino que en este Moto E Pues en la próxima generación ya se le incluirá el 615 de Qualcomm Pero bueno eso yo no lo puedo predecir Pero más o menos pues ya lo podemos intuir Bueno como os digo pues vemos que van avanzando estos terminales Y ya habéis visto que en rendimiento pues son muy similares Y la verdad que eso viene bastante bien Sobre todo para la gama baja Y bueno hasta aquí como he dicho Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y si tenéis cualquier tipo de duda Cualquier tipo de sugerencia Respecto a estos dos móviles Si queréis que compare algún aspecto más Aunque obviamente lo voy a comparar Porque son dos dispositivos que la verdad Que me interesan mucho compararlos Pues me lo podéis también dejar en los comentarios Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo chicos Y nos vemos en un próximo vídeo de Totteno chicos Chao